Bueno, esto es el sueño de eso que dicen que los sueños se cumplen, se cumplen si nos trabajas, si nos curras mucho, si no, no se cumplen. Y muy ilusionado porque abrimos el día 15 de septiembre, por fin, aprovechando también la Semana Internacional del Chocolate, la chocolatería con el costalmendrote, que no es solamente chocolatería al uso, habrá chocolate a la taza también, pero vamos, pues os dar un poquito de lo que hemos aprendido durante 35 años, que creo que está bien, dar lo mejor de nosotros y con muchas, muchas ganas. Mi pueblo, que mi pueblo, pues eso, que te reconozcan en tu pueblo vivo, está bien, y vamos a sacar un postre nuevo, en este caso unos bombones, que vamos a dedicar a un símbolo que tenemos, creo que en Pinto, que es la princesa de Éboli, y vamos a hacer un postre, unos bombones que se llaman Lágrimas de Princesa, pues abarcando un poquito con sabores, un poquito de lo que fue su vida, ¿no? Desde que nació con Guadalajara, la miel, Pinto con quesos y vino, y bueno, pues blanco, negro y leche, que son los tres chocolates. Metiendo la historia de Pinto, siempre tiene que ir con chocolate, y más yo, que no sé hacer otras cosas, y bueno, buscando alimentos que también tengan una sincronía, que te permita hablar de lo que estás haciendo, porque mezclar, mezclamos todos, pero al final decimos, ¿por qué lo has mezclado? Pues no, pues está rico, ¿no? Pues creo que todo lo que se hace, tiene que tener una historia, tiene que tener un porqué, tiene que tener un sentido, y más cuando se lo quieres dedicar a tu pueblo. Como os hemos dicho, inauguramos lo que es la cafetería, la pastelería, vais a ver que está hecho con mucho gusto, mucho capricho, sobre todo ha sido un capricho, ver la cara de un niño, comiendo chocolate, creo que hay pocas cosas más bonitas que esas. Entonces, bueno, pues, como te he comentado antes, yo me guío mucho por los olores, porque viajo mucho con ellos, y yo me acuerdo que, de mis épocas, que más feliz he sido cuando era niño, y yo me acuerdo de cuando olía Pinto a chocolate, me acuerdo de ese aroma a naranja, me acuerdo de ese aroma a canela, y quiero, quiero que todo el mundo, por lo menos, si no todo lo que yo viví, o lo que yo recuerdo, que se acuerden de los olores, cuando pasen un tiempo de ajude, pues en Pinto hay, y puedan volver, y aquí desesperaremos. Lo que traemos en la pastelería y en la cafetería es, pues, mi alma. Traemos 35 años de experiencia, con cobertura pura, con chocolate como tiene que ser, de orígenes, sudamericano, africano y asiático, mantequilla, nada de margarina, y sobre todo también nata. Vamos a trabajar con nata, vamos a trabajar con los mejores productos que hay, porque no sabemos hacerlo de otra forma, y bueno, y a dar lo que, pues, a dar nuestro alma, nuestro corazón, y que, insisto, quiero que nadie que se salga de aquí se vaya indiferente. La cristalera, el obrador está abierto para que vean trabajar, y para que quieran, para responder cualquier pregunta que tenga cualquier persona. O sea, quiero que la gente pregunte, quiero que la gente sea cotidiana en ese aspecto. ¿Qué va a comer? Yo estoy obsesionando, con que la gente pregunte qué va a comer. No, no me gusta cuando comen, ah, está rico, está, no, oye, ¿qué voy a comer? ¿Qué tiene? ¿Qué lleva? Porque luego le voy a preguntar a Dios si les ha gustado. Pero es un capricho, tío, y yo creo que es, cuando ya no tenemos todo esto ya con gente, con ruido, se va a la televisión, va a ser un flip. El mismo día dice, que, o sea, que no, o sea, inauguración, pues, abre unos canapés, abre una cosita para que venga y pruebe algo. Por supuesto que entregar la cartera, escuchadme, que regalar no podemos regalar mucho. Pero, joder, pero me hace ilusión, me hace ilusión, pues, que venga mi gente, eso, lo que he dicho siempre, gente que no me quiera que sostengan, que no venga. Pero a quien me quiera un poquito, joder, para mí es lo mejor del mundo. Bueno, daremos, a lo mejor daremos algún curso. También voy a hacer, quiero hacer catas de aquí, pues, los juegos a lo mejor por la noche, una cosa diferente, pues, unos amigos, cinco bombones de queso con unos vinos de la... porque todos los productos que vamos a tener en cuanto a en cafetería es queso de Cienpozueros, vino de Madrid, cerveza de Madrid, el Bermud de Madrid, quiero que todo sea producto de cercanía. El chocolate es imposible. Pero bueno, también por lo que estoy en Madrid, en el Jardín Botánico tenemos algún aroma de cacao. Pero es cierto, quiero que todo sea lo más cercano posible, y que la gente vea, pruebe y, oye... Y quiero vender mucho, a ver si venís por aquí. Cosas así nuevas, mira, sacamos lo que te he dicho, tenemos, tengo ya un bico que ya sacamos, saco, voy a sacar también aquí, voy a sacar el 2.0, que es un pasito más adelante, ya va con un mousse de frutos rojos y fresa. Otro poste que tenemos, hemos, mis socios han, bueno, hemos comprado la marca El Indio, que de hecho el chocolate que vamos a hacer va a llevar ese nombre, El Indio. Y sacamos un poste también en Madrid, que se llaman Plumas, que es como un hojaldre escarmelizado, que va bañado, para tener la masa de una palmera más o menos, ¿no? Pero se ha alargado como una pluma, eso también lo queremos sacar más adelante. También se hace la televisión. Tenemos proyectos, estamos haciendo un piloto para televisión, de un programa de televisión. Ya que me den el premio, aquí, a ver, lo del ayuntamiento, ya darme la plaquita, me la compro yo. Qué más cosas. Abrimos la tienda, sacamos una tienda en la calle Lope de Vega, en Madrid, otra pastelería de costa almendrote, y la abrimos el 5 de septiembre. Y no sé, de momento, con esto tengo bastante, creo que tenemos bastante. Ahora tenemos que poner en marcha esto, porque creéis que no, hemos empezado hoy, que es día 28 de agosto, para abrir el día 15, porque queremos lo que hemos dicho, queremos darnos mejor, queremos ir haciendo pruebas, que todo sabe cómo tiene que salir, y no vender nada que yo no me comería.